Así funciona el universo Zapatero, las entidades que usa el expresidente para asesorar a Venezuela, Cuba y China. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, está en el punto de mira desde hace varios años por sus opacos asesoramientos a países como Venezuela, China o Cuba. Hoy se ha develado el listado completo de las entidades que utiliza para canalizar los servicios de consejero que presta por todo el mundo. Desde que abandonó el Consejo de Estado, poco después de ser presidente, ha trabajado de manera habitual con una decena de corporaciones sin aclarar nunca cuánto percibe económicamente por sus gestiones. Tras ser contactado por el debate, en este caso, para conocer su versión de los hechos, ha rechazado hacer ningún tipo de declaración. Zapatero forma parte de esta entidad desde que se fundó hace dos años, estamos hablando del Gay Center y desde entonces sostenta el cargo de presidente del Consejo Asesor. Junto a él también se encuentra el exministro socialista Miguel Sebastián. Se trata de un fintag fundado por el empresario llamado Daniel Romero Abreu Kau, que tiene como objetivo analizar los cambios globales más relevantes que van a determinar el siglo XXI. Es el instrumento que ha utilizado durante los últimos meses para viajar a China y asesorar al gigante asiático en materia tecnológica. Zapatero aterrizó en China por primera vez bajo los paraguas del Gay Center el 18 de octubre de 2023. Lo hizo para inaugurar una sede para entidad y que quiso abrir en el país. Pero, amigos, ¿ustedes se creen que Zapatero ha viajado a China para asesorarle tecnológicamente? Es que, claro, esto no tiene ni pie ni cabeza. Zapatero utilizará estas entidades, digamos, como una pantalla para asesorar al eje del mal, pero en otras cosas más importantes. Zapatero es el embajador de China en el cártel de Puebla. Zapatero es el embajador de Maduro directamente. Es el canciller de Maduro de cara al mundo, de la cara exterior. Zapatero es, pues, digamos, el eje guardial del comunismo asesino de Cuba. Y utilizará estas entidades. Pero, claro, es que cuando estamos hablando de China, Cuba, Venezuela, hay que hablar de otras cosas superiores, como, por ejemplo, Hezbollah, que pinta Hezbollah en Venezuela, o que pinta Hamas, o que pinta Irán en Venezuela. Claro, estamos hablando del eje del mal. Y ahí está, amigos, en el eje del mal está Zapatero, que, por cierto, es la persona, la mano que mece la cuna del gobierno de Pedro Sánchez. Todo el río, todos los ríos y todos los riachuelos terminan en el mismo mar. En el mismo mar. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache. ¿Cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Bueno, el universo Zapatero, las entidades que usa para asesorar a Venezuela, Cuba y China. Estamos hablando directamente de una entidad que puede ser todo lo legal posible, pero lo que está claro es que Zapatero está al lado de grupos terroristas, de narcodictaduras y de lo peor de lo peor del mundo mundial. Lo definías muy bien, ¿no? El eje del mal. Y hablamos del régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las FARC, el ELN, jamás. Estamos hablando de narcotráfico y terrorismo. Yo les voy a decir una cuestión. Yo soy políticamente incorrecta y, además, soy venezolana. Y vengo vigilando a Zapatero desde hace muchísimos años. Él nos ha hecho muchísimo daño. Y yo lo adjetivo a él como la prostituta del régimen venezolano y con el perdón de las prostitutas. Pero para los venezolanos, con esa cara de yo no fui, que parece que nos rompe un plato, las rompe todas, toda la vajilla completa, para nosotros es un miserable, despreciable, adominable, repugnante, sádico, perverso, escoria, rastrero. Eso es ese señor Zapatero. Presuntamente, para alivarnos de cualquier querella. Presuntamente. Presuntamente, presuntamente. Por supuesto, presuntamente. Todo en potencial. Fíjense que no es sorpresa para nosotros, los venezolanos, que ahora se esté destapando todo esto. Ojalá que se sienta en la justicia y ojalá que nosotros tengamos justicia también, porque ese señor nos ha hecho mucho daño. Recordemos que Zapatero, como bien lo decía Jesús, abraza Venezuela, Cuba, China. No solamente esto, sino a todo el proyecto del socialismo del siglo XXI, que además está asociado con el globalismo y el narcoterrorismo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Se mueve en las sombras, disfrazado de facilitador. Fíjense que en las últimas declaraciones que él dio, él hablaba mucho de lealtad, de lealtad. Y esa lealtad es a quien le pone el dinero. Y justamente, lamentablemente, son las tiranías, dictaduras y autocracias que están gobernando en este momento. Él se vende como negociador en Venezuela. Y fíjate que cuando él dice negociador, se transparenta que entonces, si tú eres negociador, hay un sometedor y un sometido, que serán los ciudadanos venezolanos, el país, el pueblo de Venezuela. En Venezuela no hay Estado de Derecho, pero fíjate que Edmundo también lo nombra cuando dice que fue coaccionado, igual que Borges en las últimas declaraciones. Para los que no sepan quién es Borges, es un opositor que a mí me encantaría que esto lo llevara a la justicia. Y me encantaría saber también, porque en las declaraciones de Zapatero, él pidió, él dijo claramente que tenía amigos opositores. Yo quisiera saber qué opositores venezolanos son amigos de Zapatero. Entonces, fíjate, el expresidente español ahora es un asesor de tiranías mientras la gente muere. China y Cuba lo aplauden por su asesoría. Estados Unidos le sirve como campo de operaciones y le permite blanquear a dictadores. Mientras el mundo denuncia, Zapatero le da oxígeno a todas estas tiranías. Explicaciones, tenemos que exigir explicaciones, tenemos que llevarlo a la justicia, porque yo pienso y creo, según los hechos, que él tiene mucho que decir ante la justicia. Su implicación va muchísimo más allá de lo visible. Y estas organizaciones como el Foro de Sao Paulo, que es un nido de ratas criminales, porque eso es lo que son, el Grupo de Puebla, que es un refresh del Foro de Sao Paulo, el UNASUR, la ONU, la CEPAL, todo esto lo ha tocado Zapatero. Y no solamente esto, sino que ha servido de impulsor, de vocero, de lobista, de todas estas tiranías, autocracias y dictaduras que se están agarrando de los países con democracia, están destruyendo la democracia. Zapatero realmente es un mercenario, para nosotros los venezolanos, es un mercenario de cuello blanco oportunista, que poco le importa a las víctimas. Ojalá que encontremos justicia, y me parece que él es una pieza importante que hay que señalar, y hay que sentarlo ahí en el vaquillo de los acusados. Sí, señor. Pues a Zabache, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo del Rojo, y claro, no te puedes ir sin tu famoso ya, y mítico, grito de guerra. Claro que sí, un abrazo de corazón a corazón. Por favor, síganme en arroba Zabache online, ayúdenme a seguir dando esta batalla cultural, la batalla de las ideas, y sobre todo ser esta voz que necesitamos que se multiplique, la voz de la verdad, la voz de los ciudadanos. Así que síganme en arroba Zabache online, la libertad es todo, sin libertad no hay absolutamente nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Zabache, cuídate, cuídate mucho.